En la debilidad se encuentra la fortaleza, al menos así lo piensa Toño, quien no sabe de pretextos ni obstáculos para hacer su sueño realidad. Hola, ¿qué tal amigos de Yo Influyo? Soy José Antonio López Gutiérrez, nací en el DF, tengo 25 años, y bueno, es un honor que me permitan, bueno, que pues compartirles mi vida un poco. Apasionado por la música, Toño está por terminar la licenciatura en piano y aunque no ha sido fácil, ahora prepara su titulación para ser orgullosamente egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ya que entré a la primaria, bueno, empecé a tomar clases de piano con un maestro ciego, de ahí de la misma escuela, en el Instituto Nacional de Ciegos y Débiles Visuales, en Coyoacán. Después, ya a los nueve años, en enero de 1998, pues me aceptan en la Escuela Nacional de Música, donde, pues ahora sí que ya empecé ahí mis estudios, desde entonces hasta la fecha, han sido 15 años de carrera, diría yo, muy productivos. Para Toño, su abuelo fue una de las personas más importantes en su vida, ya que siempre estuvo al pendiente de él y fue quien le compró su primer teclado. Él, yo por mí, fue, pues, digamos, quien tuvo la idea, ¿no?, de comprarme un teclado, ¿no?, un tecladito así, chiquito, ¿no?, que a lo mejor me veía aburrido o no sé. No, a lo mejor él nada más pensaba, ¿no?, algo pues como para entretenerme, ¿no?, pero no se imaginó, o no sé qué tanto a lo mejor se imaginaba que pudiera desarrollar mi oído musical. Realmente creo que fue una infancia padre. Así lo que más recuerdo es cuando yo tocaba, bueno, sacaba las piezas de oído, primero, pues, sin estudiar, ¿no?, nada más. Yo escuchaba algo y lo sacaba, ¿no?, y mucho recuerdo una anécdota que siempre decían en la escuela que era un radio caminando porque me aprendía todos los comerciales y todos, o sea, todo así. O, por ejemplo, cuando mi primo, que luego venía de Estados Unidos, traía su jueguito de Nintendo, ¿no?, sus maquinitas, pero no me los quería prestar, entonces, bueno, pues como no me los prestaba, yo sacaba la musiquita de los juegos, de los jueguitos estos en el teclado. Por las tardes, da clases de piano en su casa, toca el órgano en la iglesia y eventos privados, ha participado en estudiantinas como Kerikma, con quien grabó un disco navideño el pasado diciembre y, por si fuera poco, también ha formado parte de obras teatrales como Estrellas al Rescate. Además, es integrante del grupo de música Católica Mesia, con el que ha grabado varios videoclips musicales. Él es muy buen maestro, siempre tiene mucha paciencia, es el mejor. Ok, bueno, vale, a ver, ¿qué le damos para esta clase? ¿Que me vas a traer de tarea la lección de decirle estudiante? Sí. Es muy paciente conmigo, yo siempre me equivoco 20 veces, por lo menos, en la clase. Pero él, relajado, y como me siente tensa o algo así, me dice, relájate, tranquila. Esto es para expresarte. Y, pues, me interesa mucho seguir tomando clases con él. Lo quiero mucho porque es muy cariñoso y, pues, es muy buen maestro. Yo quisiera ser como él, porque él es un talento de México. Toño ha contado con el apoyo de Ulises, su mejor amigo, con quien se reúne de vez en cuando para tocar el piano a cuatro manos. Es alguien importante en la vida, es, aparte de mi mejor amigo, un compañero musical increíble. Hemos trabajado juntos, hemos tocado juntos. Me ha ayudado a sacar mi material de piano. Todo lo que yo sé de piano también se lo debo a él porque me apoya. Soy pianista de la Escuela Nacional de Música, ahí estudié. Y actualmente trabajo como pianista acompañante de la Olin Joliste. A Toño lo conozco desde hace unos ocho años. Y, bueno, yo comencé a darle clase como parte de mi servicio social hace cuatro años. Y, bueno, he continuado dándole clase, pero ahora ya el aprendizaje es mutuo porque Toño es un gran músico. Y tanto yo soy su maestro como él es mi maestro. Ahorita él me está apoyando en la titulación. Es algo que siempre se lo voy a estar agradecido. Indudablemente lo voy a poner en mis agradecimientos en el libro, en el material, claro que sí. Toño es realmente un pianista fuera de serie. Tiene oído absoluto, es decir, que él escucha una melodía y la reproduce sin que uno le diga las notas. Lo cual es, pues, un don. ¡Suscríbete al canal!